Soñar con focos de luz puede evocar una sensación de claridad, iluminación y dirección en nuestra vida. Estos sueños pueden revelar aspectos importantes de nuestro ser interior y proporcionar pistas sobre nuestro camino en la vida. A continuación, te diré algunas interpretaciones comunes de soñar con focos de luz. 1. Iluminación y conciencia. Los focos de luz en los sueños a menudo simbolizan la iluminación y la toma de conciencia. Pueden representar momentos de claridad mental y espiritual, donde se nos revelan nuevas ideas, conocimientos o perspectivas. Este sueño puede ser un mensaje de nuestro subconsciente para prestar atención a las señales y oportunidades que nos rodean y aprovecharlas para nuestro crecimiento personal. 2. Orientación y dirección. Los focos de luz también pueden representar la búsqueda de orientación y dirección en nuestra vida. Puede ser un recordatorio de que necesitamos encontrar nuestro camino y seguir nuestra vida. propia luz interior. Este sueño puede indicar que estamos en un momento de nuestra vida en el que necesitamos tomar decisiones importantes o encontrar nuestro propósito. Nos insta a confiar en nuestra intuición y seguir el camino que nos ilumina. 3. Esperanza y positividad. Los focos de luz en los sueños pueden ser un símbolo de esperanza y positividad. Pueden representar la superación de los desafíos y la llegada de tiempos mejores. Este sueño puede ser una señal de que estamos en el camino correcto y que nuestras acciones y esfuerzos están dando frutos. Nos anima a mantenernos optimistas y perseverantes en nuestras metas y aspiraciones. 4. Autoconocimiento y autoexploración. Soñar con focos de luz también puede ser un llamado a explorar nuestro interior y descubrir nuestro verdadero ser. Puede ser un recordatorio de que necesitamos iluminar las partes oscuras de nosotros mismos y enfrentar nuestros miedos y limitaciones. Este sueño nos invita a buscar la verdad dentro de nosotros mismos y a cultivar un mayor autoconocimiento. 5. Inspiración y creatividad. Los focos de luz en los sueños pueden despertar nuestra creatividad y proporcionar inspiración para nuestras actividades artísticas y proyectos. Puede ser un estímulo para explorar nuevas ideas y expresiones creativas. Este sueño nos anima a seguir nuestra pasión y permitir que nuestra luz interior brille a través de nuestras creaciones. Suscríbete para más videos.